En la ciudad dormida te encontré Bajo luces de neón Vibrando al amanecer Tus ojos eran fuego en la oscuridad Brillaban como estrellas Imposibles de olvidar Quiero bailar contigo Bajo la luna Sentir el ritmo de tu corazón Que cada paso nos lleve a una fortuna De amor eterno y sin razón En cada esquina Nuestro propio escenario Cada risa, cada beso nuestro relicario Tus palabras eran besos en la noche Un eco en el viento Un susurro en mi broche Quiero bailar contigo Quiero bailar contigo Bajo la luna Sentir el ritmo de tu corazón Que cada paso nos lleve a una fortuna De amor eterno y sin razón El mundo se desvanece cuando estoy contigo No hay reloje en este espacio compartido Es la melodía que guía mi camino Cada nota, cada acorde Cada acorde nuestro destino Los reflejos en el agua Cuentan historias De amores pasados y viejas memorias Pero nuestro amor es una nueva canción Un ritmo eterno Una vibración Quiero bailar contigo Bajo la luna Sentir el ritmo de tu corazón Que cada paso nos lleve a una fortuna De amor eterno y sin razón Y cuando el amanecer Rebropa la noche Seguiremos juntos sin ningún reproche Porque te encontré Mi razón de ser Mi amor eterno Y a dar de ti